Su sonrisa lo dice todo, Pamela Franco fue confrontada directamente luego de su presentación en el programa de América Hoy. Bienvenidos a Perú Espectáculo. A ella le preguntaron si está o no enamorada de Cristian Cueva y su risa hizo que la respuesta caiga por sí sola. ¿Estás enamorada de Cristian Cueva? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? También contó que ya no tiene requisitos en el momento de elegir a su próximo compañero de vida. Pues lo que tenga que darse para ella se dará. Yo no he dicho nada. No, claro, por eso es que se te hace la consulta, se te hace la pregunta. También se puede volver a equivocar. Tropezar con la misma piedra, dices. Es que no ando pensando en eso porque tampoco no tengo una persona así con requisitos ni nada. A veces es malo decir las cosas, o es que pues al cielo te cae en la cara. Ah, y habló algo con respecto que son cosas de piel. ¿Qué rayos es eso? Que alguien me explique, por favor. Me prefiero callar. Y las cosas que se ven, si apenas quedan, se darán. ¡No! No creo que el amor más de decir que sea así, que sea asá, que sea asá, que sea alto, que sea alto, que sea alto, que sea alto, que sea alto. Yo la verdad no creo en el amor a la distancia, pero ¿qué crees que opina Pamela Franco? Ahí te va su respuesta. ¿Y crees en el amor a distancia? Yo creo en el amor. A distancia, yo creo en el amor. Y cuando alguien es para ti, es para ti. Porque a fuerza ni los zapatos se muestran. Porque a fuerza ni los zapatos se muestran. Ah, ya. Voy a terminar mejor con lo que empezamos. Su sonrisa lo dice todo. Yo podría jurar que Pamela sí está ilusionada y tal vez enamorada de Cristian Cueva. Pues las imágenes no mienten y nunca lo harán. Suscríbete ya. ¡Gracias! 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 Gracias.